¡Yusers! Con nosotros, Justin Bieber. Justin, bienvenido a España, bienvenido a YouNoTePierdasNada. Bienvenido a Spain, Justin. Gracias por haberme. Esto es YouNoTePierdasNada. Sí. Por ser un superstar. No, creo que es un término amplio, lo que quieras interpretarlo como. Básicamente no es algo serio o algo, no es una persona específica. Es solo para todos. Eso lo deja de haber significado súper abierto y no va para nadie. Simplemente lo deja ahí y que cada uno interprete lo que quiera. Yo entiendo que no es serio.